huían de la luz vámonos de aquí mamá y se adentraron en la oscuridad me llamo ángela eres un poco raro no es normal los demás son raros es peligroso el bosque el bosque siempre hay que respetarlo agarraron el cuello y le lamieron la sangre y había algo más pero era un hombre, un animal, un fantasma no te muevas esa cosa anda cerca no respires no grites escalofrío bye próximamente